¡Hola chicos y chicas de YouTube! Paso hoy día a dejarles una canción para el Día del Padre Muy sencilla de tocar con ukelele En el primer espacio se pone el capodastro Y se utilizan los acordes más sencillos Que serían el acorde de Sol, de Do, de Mi menor y de Re mayor Para que puedan interpretar esta canción Les voy a contar un pedacito de una historia de mi vida Cuando yo tenía 8 años vivíamos en familia con mi mamá, mi papá, mi hermana grande y mi hermano chico Pero en un invierno muy crudo mi familia se separó Y nosotras dos, las hermanas mayores, nos quedábamos con mi papá Lo esperábamos largas horas porque él trabajaba mucho por esos años La situación económica en Chile era muy mala Entonces mi papá trabajaba muchas horas Y en las noches, muy tarde, nos asomábamos por la ventana para ver y esperarlo A ver a qué hora llegaba Nos poníamos muy felices cuando él llegaba A veces salíamos a pasear Y en los paseos en auto frecuentemente cantábamos muchas canciones Y si no cantábamos, mi papá siempre nos estaba contando muchas historias La idea es que esta canción ustedes se la puedan cantar a quien sea importante para ustedes A quienes ustedes esperan largas horas a que tenga algún descanso para poder compartir y contar historias con ustedes Y cantar y hagan todo lo entretenido que hacen con esa persona Les dejo esta canción, ojalá les guste Si les gusta denle like al video, activen la campanita también, compartanla si quieren por las redes sociales Y recuerden seguirme también en Instagram a través de cala-creaciones-chili Chao La belleza de las horas en un tic-tac Un solo segundo que despierta Mis latidos cuando tras la puerta Veo tu silueta cansada de tanto trabajar Y me pregunto cuándo podrás descansar conmigo aquí Para que me cuentes otra vez viejas historias Construyendo toda mi memoria Que con ellas te mantendré aquí Para que me cuentes otra vez viejas canciones Esas que se roban corazones Con las que yo tengo el tuyo en mí Luego háblame de quien no fuiste y quien quisiste ser Y dime también cómo fue que yo Te vine a querer tanto en un solo corazón Ahora canta Veo otra vez esas viejas historias Construyendo toda mi memoria Que con ellas te mantendré aquí Ahora canta Veo otra vez esas viejas canciones Esas que se roban corazones Con las que ya tengo el tuyo en mí La belleza de las horas en un tic-tac Un solo segundo que despierta Mis latidos cuando abres la puerta La belleza de las horas en un tic-tac